Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar probando unas cuantas sombras de la marca de Soeva. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, probablemente yo soy de las últimas personas en probar algún producto de la marca de Soeva. Bueno, en este caso, sombras de la marca de Soeva. La marca tiene unas paletas de sombras fabulosas. La verdad es que la selección de colores que siempre he visto son muy bonitas. También tiene brochas que dicen que son muy buenas, porque yo tampoco tengo ningún producto, o sea, o ninguna brocha. Entonces, hace un tiempo vi que ellos sacaron unas mini paletas o una mini versión de estas paletas que ellas tienen, que son la Caramel Melage y la Cocoa Blend. Ya les digo, sacaron sus versiones mini paletas con las sombras más exitosas de cada una de esas paletas grandes. Y aquí están las mini paletas. Déjenme hacer, bueno, vamos a enseñarles primero la Cocoa Blend, que viene así. El packaging me parece fabuloso, señores. Miren qué bonito es. Y por detrás es así. Y esta que es la Caramel Melage, mirenla allí, también. Miren qué packaging tan bonito. Y por detrás así. Entonces, ahí sí yo dije, bueno, vamos a probar estas mini paletas, porque como tienen las sombras, que realmente son las que a mí más me gustan, y son pequeñas, y aparte de eso, son muchísimo más económicas, pues entonces ahora sí podemos probar las sombras de Soeva. Es verdad que yo no necesito más sombras en mi vida, pero estas las quería probar. Bueno, en fin, entonces les voy a enseñar cómo viene cada una de las paletas. Este viene así, un cartoncito, obviamente para proteger. Y aquí viene, déjenme abrirla. Aquí viene, ok, el papelito. Obviamente su papelito que dice Soeva. Y también viene la paletita. La abrimos y miren allí qué preciosidad, por favor, de paleta. Yo no sé, pero en la cámara, déjenme ver, ah no, si en la cámara se ve exactamente cómo son los colores. Lo que pasa es que tengo, estoy viendo los dos monitores y me encanta, señores, me encanta esta paleta. Es que con esta paleta ya, tú te puedes ir de viaje, déjame enfocarme a mí, te puedes ir de viaje, tienes para hacer distintos looks. Y les voy a enseñar la Cocoa Blend, que también, ahora vi que sacaron otra, también una mini, otra versión y es todas mates. Porque esta tienen, como pueden ver, esta es la Cocoa Blend y como pueden ver, en la parte de arriba tiene mates y en la parte de abajo tienen shimmer. Sacaron otra mini paleta de otra versión grande de sus paletas y sé que esa es de puro mate. Pero no la he visto en persona, tampoco la he visto en ningún, en ningún video. Pero bueno, sigo con la Cocoa Blend, miren qué bonita, miren esos colores, por favor, me encantan, me encanta que tenga mate, que tenga shimmer. Porque te puedes hacer, con esto de aquí arriba, te puedes hacer un look perfecto, normal, básico para el día a día. Y pensándolo bien, perfecto para hacerte el maquillaje de día, mi amor, y perfecto para seguir con ese mismo maquillaje, pero potenciarlo. Tienes estos tres colores en shimmer y quedas fabulosa. Realmente, tengo que decirles que todavía no me decido, porque obviamente vamos a hacer un maquillaje con una de estas paletas. Pero es que como me gustan tanto las dos, no sé, no sé con cuál. Es más, miren, ¿sabes qué vamos a hacer? Como este canal es así, y aquí somos espontáneos, me voy a hacer, me voy a hacer un ojo con una paleta y otro ojo con la otra paleta. ¿Qué les parece? A mí me parece bastante total. Sí, eso es lo que voy a hacer. Me voy a hacer un maquillaje con una paleta y otro con otra. Podríamos hacer un día y noche, o podríamos hacer... Vamos a ver qué sale. Así que vamos a acercar la cámara y nos vamos a maquillar un ojo con cada paleta. Vamos a empezar. Ok, entonces, señores, vamos a empezar. Voy a empezar con el ojo derecho y voy a empezar aplicando... Que otra cosa que no les dije, pues muy mal, ni nos está muy mal. Cada paleta viene, o cada sombra viene con su nombre aquí abajo, como la pueden ver. Entonces, eso tenía que decirselo al principio y no se los dije. Bueno, no viene con espejo tampoco, este video... Yo como siempre, de atrás para adelante. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar con esta sombra que es la Universal Delight. Mírenla allí, que obviamente es la sombra clarita, la sombra beige. Vamos a empezar. Ok, esta suelta un poquito de polvo, como pueden ver allí. Mírenlo allí. Enfoca, por Dios, deja de enfocar mi cara. Miren, sí, suelta bastante polvo. Pero bueno, eso no quiere decir nada, pero sí. Miren la pigmentación ahí en la brocha. Ok, quizá ustedes no pueden ver casi porque es una sombra crema, pero vamos a empezar. Y para marcarme en la cuenta de los huevos, voy a estar usando esta sombra que se llama Style Soft. Es esta marroncita que está allí, perfecta para hacerse la transición. Voy a continuar con esta sombra que ustedes ven aquí, que es como un rojo teja. Bueno, es como un rojo, no. Es como un naranja teja. Fabuloso. Vamos a aplicarla en todo lo que es el párpado móvil, ¿verdad? Voy a volver a la segunda sombra para intensificar un poco lo que es la parte externa del ojo. Ahora voy a utilizar un poco de esta tonalidad en Shimmer, este marroncito que tenemos aquí en Shimmer. Lo voy a utilizar un poco en el centro, aunque arriba de ella quiero poner otra sombra. Y ahora sí, para concluir, voy a estar aplicando este doradito que ustedes pueden ver allí, que es un dorado muy bonito y como muy intenso. Ok, este ojo lo vamos a dejar así, aunque bien del maquillaje, señores. A mí me faltaría, ok, tengo un pelito aquí moviéndose. A mí me faltaría como un marroncito mucho más oscuro en esa paleta. Pero bueno, como nos vamos a hacer el maquillaje netamente con lo que tenemos en esta paleta, este es el resultado de ese... Claro, hay que arreglar esto. Es el resultado del primer maquillaje, así que ahora vamos a aplicar en el otro ojo para después arreglar todo. Vamos a estar empezando con esta paleta y por supuesto vamos a empezar con la sombra vainilla. Para marcar la cuenca del ojo voy a estar usando este marroncito que tenemos aquí, que me encanta ese marroncito. Me recuerda un poco a la sombra omega... Bueno, no, la sombra omega de MAC es un poco más clara, pero me recuerda un poco a ella. Obviamente vamos a poner esta otra sombra que está aquí ya para empezar a darle color a estos párpados, mi amor. Definitivamente, señores, el párpado, el párpado, la sombra que voy a estar usando en el párpado móvil definitivamente tiene que ser este color que me encanta. Para agregar un poco de luz debajo de las cejas voy a aplicar esta tonalidad nuevamente, la tonalidad vainilla y solo un poco. Y de este lado también lo voy a hacer, ¿verdad? Pero obviamente agarrando su... Aquí, enfoca, enfoca. Agarrando su paletita porque no queremos hacer trampa. Aunque esta tonalidad vainilla... Bueno, son paletas diferentes, pero esta tonalidad vainilla es totalmente diferente. Déjame ver ahí si se puede... No sé si en la cámara se nota, pero esta es muchísimo más clara y esta tiene un poco más de color. Bueno, va de acuerdo a la paleta realmente. Bueno, ahora vamos a seguir. Ya que estoy con esta paleta voy a poner un... Sí, está. Voy a poner un poco de color debajo de los ojos, cosa que antes no hacía, pero últimamente como que me está gustando. Voy a agarrar un poco de la sombra del medio. Lo voy a dejar allí porque no lo quiero cerrar por completo. Y ya para finalizar con este ojo, vamos a iluminar, obviamente, el lagrimal, porque ustedes saben que eso me encanta. Y también voy a utilizar la sombra doradita. Me encanta este dorado. Bueno, vamos a terminar con este ojo. También debajo del ojo, o sea, voy a poner esta sombra, la... No. Bueno, voy a poner realmente esta sombrita que está aquí. Tengo ganas de poner esa sombrita. Y también para iluminar el lagrimal del ojo, voy a estar usando esta sombra, que es como la más clarita y la que... Ay, qué linda. Es que tiene muchísimo shimmer y purpuridad. Oh my God. Qué bella. Me encanta. Bueno, señores, y como pueden ver, aquí está el resultado. Realmente me ha gustado el resultado. Yo no sé, yo espero que ustedes lo estén viendo bien porque en cámara, bueno, cuando lo edite me va a dar cuenta, pero en cámara lo veo como... Como muy fuerte. Pero bueno, así quedó. Vamos a alejar un poquito para poder terminar de hablar. Ya entiendo la fama que tienen, ya entiendo que a todo el mundo le gustan las sombras. Sueltan un poquito de polvo, pero no es nada relevante. Si usted es como yo, que tiene muchísimas sombras y no necesitan más en su vida, pero hay una que otra marquita por allí que usted quiere probar. Y Zoeva está dentro de una de esas. Las mini paletas son fabulosas. Obviamente el precio es muchísimo más bajo. Tienes una paleta con seis colores, que una sombra no se te acaba así como así. Son perfectas para llevarte a la viaje. Tienes tanto look para el día como para intensificar. Si puedes comprarte las dos, pues mi amor, si te vas de viaje por más de una semana, pues aquí tienes una paleta más o menos completa para hacerte muchísimos, muchísimos looks. Yo le agregaría quizás una sombra oscura chocolate, no una negra, porque yo realmente no uso sombras negras, pero yo a estas le agregaría eso. Es como que a mí es lo que me falta en esta paleta, pero del resto me encantan. Me encantan lo pequeñas que son, me encanta el packaging, me encanta cómo se difuminan, cómo se trabajan el pigmento que tiene. ¿Ustedes vieron ese morado? Digo, ese dorado. Eso está fabuloso. Me encanta, de verdad, me encanta. Y este color, berenjena, borgoña, y no hablemos de esto, del lagrimal. Esto es otra cosa. Me encantan, me encantan, totalmente recomendadas. Obviamente entiendo que es la misma fórmula de las paletas grandes del Zoeva. Me parece que son unas paletas súper versátiles, que puedes hacer diferentes looks, tanto de día como de noche. Una cosa que debí haber hecho al principio y no lo hice ahora, son los swatches. Así que vamos a empezar a hacerle los swatches. Voy a empezar con esta paleta, que es la Cocoa Blend. Y vamos a empezar con los swatches de arriba. Miren allí. Y miren qué bien pigmentan esos colores y hacen swatches. Y vamos obviamente con las sombras de abajo. Señores, miren qué pigmentación. Miren eso. Me encanta. Y los swatches de la Caramel son así. Miren esos swatches, por favor. Y la línea de abajo hace los swatches. Vamos a acercar un poco más. Así. Miren qué espectáculo. Señores, los swatches hablan por sí solos y el maquillaje también. Ustedes vieron cómo se difumina en la sombra. Parece en mantequilla. El shimmer es que parece mantequilla. Bueno, todas. El shimmer y las mate. Son súper suaves de trabajar. Sinceramente, la fórmula de estas sombras es fabulosa. Así que si tú las tienes, cuéntame qué te parece. Si hay algún otro producto de la marca de Soiva que te parezca fabuloso. Alguna otra paleta que te parezca fabulosa. Cuéntame tu experiencia. Déjamelo en los comentarios, obviamente. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información, les voy a dejar todas las líneas de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Para que cada vez que haya un video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.